A veces hasta las personas más hijas de puta del mundo político, que es el mundo de los medios de comunicación, no solamente el mundo de las bancas políticas en diputados, en senadores y demás, es el mundo de abogados, de jueces, de unidades básicas, de militantes, de periodistas y periódicos. A veces en el esquema de ideas faltantes lo que queda es el esquema previo a las ideas que nunca nadie aporta para resolver los problemas estructurales de ese esquema. Una de las más interesantes situaciones actualmente, que está ante el rostro de todos y que demuestra que ninguno tiene ni la capacidad intelectual de verlo. No pueden desmenuzar la realidad ni siquiera ante sus ojos. Es decir, se ha discutido durante mucho tiempo de si el problema o la solución a que exista un gobierno de izquierda estaba relacionada conmigo. Y se discutió en varios sentidos, pero no se discute de modo sincero o abierto públicamente, sino que se discute de modo engañoso para poder manipular a la opinión y para poder ejercer un condicionante planificado. Vamos a poner un ejemplo concreto. Hace poco, creo que hoy, entre hoy y ayer, en Borterix se habló de que bajaron del mundial a Ricardo Centurión y a Lautaro Martínez. Entonces, pensemos en el nombre Ricardo y en el apellido Martínez, en la sigla RC, en la sigla LM. Creo que fue, curiosamente, el que hacía una casa con 10 chinos, ¿no? El que habló de eso, hablando de chinos como el chino Navarro y demás, ¿no? Es curioso el grado de manipulación que existe. Si cotejamos los programas de ayer de FEMELATRIU y los de hoy que pasan en Borterix, las cosas que pasan en los medios de comunicación, una de las cosas que podemos pensar de lo que se vio a nivel partidario es ¿cuántos años hace que yo no estoy integrado a la militancia kirchnerista? Porque desde que yo rompí con la UEMES, desde que rompí con la UEMES, luego del paso ese por un nuevo encuentro, donde señalé lo que hubo a ocurrir y que de vuelta rompí, porque no tiene sentido quedarse en ningún lugar donde te van a poner el pie y obstruir para instalar derechas. Y lo mismo volví a romper con la gente de Forja, un lugar por donde pasé, pero tampoco me voy a quedar porque ya vi que el sistema dialógico que hay tiene planificado seguir ejerciendo las mismas instrumentaciones retóricas y demás. Simplemente pasé por ahí para dejar demostrado en claro cómo viene la mano. Bueno, si yo no estoy dentro de ningún sector partidario y lo que yo construyo yo solo me es boicoteado desde sectores partidarios y el resultante siempre es la derecha, no se puede apelar a la discursividad de que el problema sea yo. No en el sentido de que el problema sea yo por generar el problema yo. Claramente yo no puedo generar derechas. Entonces, en el análisis confesivo de las partes, lo que las partes dijeron sin intención de decirlo, porque es lo que precisamente querían ocultar, es que lo que garantiza que las derechas existan es la obstrucción en mi contra. O sea, que las derechas existan como único poder, tanto en sus triunfos culturales como en sus triunfos electorales. Bien, pues bien, fantástico. Luego de confesar eso, las partes sin presión de nadie, ya que lo confesaron solas, no queda mucho más que discutir. Ahí está, lo tenés en la casa, ya está, lo tenés a la vista. Pero bueno, interesante, interesante confrontación que me dieron por la espalda, a traición y cobardemente, e interesante que la hayan perdido además, porque claramente podrán ganar dinero, podrán ganar boicoteándome el hecho de que se les garantice la impunidad para boicotearme. Pero lo que decididamente no ganaron es la discusión.